Cuando ves que en tu carro funcionan los parabrisas, el radio, el aire acondicionado, las luces y cualquier dispositivo eléctrico, es porque tiene un alternador, que en combinación con la batería, alimentan un circuito eléctrico controlado. El alternador es este pequeño motor que gira gracias al motor, y que a su vez tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica, proporcionando así el suministro eléctrico en las diversas funciones del vehículo. Los expertos en baterías LTH nos explican qué relación tiene este importante componente en el funcionamiento de tu vehículo. Para saber que un alternador está en óptimas condiciones, necesitamos tener un equipo de análisis para verificar voltaje. En este caso, el equipo diagnóstico LTH cuenta con un sistema de voltímetro para la verificación de carga. Siempre debemos estar alertas a las funciones eléctricas que deben ser estables y constantes. En nuestro caso, descubrimos una sobrecarga de voltaje, lo que incidió en el excesivo recalentamiento de su compañera más cercana, la batería. La placa negativa quede protegida con un sobrecalentamiento, se infla y ocasiona un exceso de temperatura, inflamando el acumulador y ocasionando un envejecimiento del material activo de la placa. Aunque si esto sucede, es muy peligroso y se debe acudir a un eléctrico automotriz. Esta falla puede quemar importantes componentes y hasta el cerebro computarizado del carro. Porque si está muy baja, el régimen de carga ocasiona un debilitamiento en la batería. Y si hay un exceso de voltaje, ocasiona daño interno rápidamente en el acumulador. Ok, ¿qué pasa cuando sobrecargamos de accesorio nuestro vehículo? Porque muchos les ponen halógeno, se pasan de luces. Entonces, ¿cómo esto podría afectar la batería? Ah, claro. Al poner mucha demanda de accesorio, ocasiona que la proporción de amperaje que requiere la batería al momento del encendido se disminuye. Dado que tantos elementos están extrayendo cierta cantidad de amperaje. El alternador debe generar una energía constante y eso debe ser revisado periódicamente por tu taller de confianza donde se especialicen en partes eléctricas o en los centros de servicio LTH.